La falta de renovación de redes de agua potable y alcantarillado en el casco viejo de la ciudad de Cochabamba y la falta de sistemas en la zona sur de la ciudad, retrasan la distribución de agua proveniente de la represa de Misicuni. Las redes de agua en los municipios tampoco están instaladas. En el cercado sabemos que en el norte y en el centro el 40% se pierde de agua. ¿Qué ha hecho se mapa en este tiempo? ¿Qué ha hecho las alcaldías? No importa esta gestión, la anterior gestión también, que han hecho en este tiempo para haber solucionado esos problemas. Y la zona sur no tiene hasta ahora instalado su red de agua. Esto nos preocupa porque Misicuni tiene que generar el poder proveer de agua de 3.000 litros segundos todos los días. Y si no se logra eso, cuando lleguemos a fin de año y otra vez se llegue a la época de aguas, Misicuni al empezar nuevamente a recibir más aguas por el tema lluvias o por la afluencia de los otros ríos, va a empezar a sobrepasar los límites. ¿Y qué va a hacer? Echar agua al río. Por otra parte, tanto el Comité Cívico de Cochabamba como la Federación Departamental de Juntas Vecinales evidenciaron que el Plan Municipal de Agua presentado a inicios de este mes por el Alcalde Leyes no existe. ¿Cómo viven la gente? Inclusive yo quiero decir, las zonas más alejadas del Distrito 8, como la zona de Uspuspa, Caracara, Primero de Mayo, etcétera, etcétera, la gente vive inclusive con un Tuzil, una familia de cinco a ocho familias. Esa es la realidad en Cochabamba. Y nadie hace nosotros, y todavía nos mienten a nosotros con un supuesto plan, gritan a los cuatro vientos de que existe un plan de agua y no existe. Aquí están las pruebas. Entonces, para nosotros es muy preocupante. Según el vicepresidente de la FEDJUVE, lo que sí existe es la ejecución de proyectos para la zona sur, gestionados por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Más bien nos informan de que, claramente están haciendo proyectos, pero gestionados juntamente con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, juntamente compartidos con CEMAPA y con los que están financiando el BID, el Banco Mundial, la CAF, etcétera, etcétera.